La central de esterilización del Hospital Universitario del Valle se renovará con recursos que han sido asignados desde la Gobernación del Valle para fortalecer esta área donde se realiza el lavado, desinfección y esterilización de instrumentos, insumos y equipos utilizados en procesos quirúrgicos. La gobernadora asignó 4.500 millones de pesos para la adecuación y remodelación de la central de esterilización del Hospital Universitario del Valle. Esa es una anuncia importantísima porque el hospital requería hace mucho tiempo hacer un movimiento de sustentación de esterilización porque obviamente genera una mayor dinámica y mayor oportunidad en esos elementos que son vitales para el tema quirúrgico del hospital. La central de esterilización será modernizada y adecuada con indicadores que establece la norma de habilitación. Especialmente las obras permitirán mayor eficacia y eficiencia y la capacidad para garantizar que los tiempos quirúrgicos en la institución sean mucho más oportunos. Obviamente también mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores porque el espacio que hoy tenemos está bastante reducido y obviamente eso también dificulta la dinámica operativa del mismo servicio. Pienso que es una anuncia importante de la gobernación que sigue como siempre acompañando el crecimiento y desarrollo del Hospital Universitario del Valle. Las obras de la central de esterilización serán ejecutadas este año y se prevé que antes de finalizar la vigencia sea inaugurada.